Estado de Michoacán Churumoco, el municipio de todos muy conocidos Rancho de los Lavaderos, y a ti les traigo el corrido Ha muerto un muchacho alegre, toda la gente lo extraña Les voy a decir su nombre, Hugo Solorio se llama Todos estamos de luto, se acabó toda su fama Lo mataron a la mala, lo vieron unos señores Hugo estaba descuidado, llegaron unos traidores Tirándole a quemarropa, fueron buenos tiradores Con su 38 escuadra, la traía siempre a la mano Burlando por donde quieran, al gobierno americano Ese día no la traían, lo lamentan sus hermanos El 21 de septiembre, 10 de la noche sería Va corriendo el 2012, Hugo no lo presentía Y menos de esa manera, pero que fue el cobardía Su hermano Elías Solorio, junto con Luis su cuñado Lamentan lo que pasó, nunca se habían separado Vivirán de los recuerdos de aquellos tiempos pasados Paseaba por San Isidro, Los Ángeles y San Diego Buscando por todos lados, ese maldito dinero Burlándose de los güeros, porque nunca tuvo miedo Adiós mis padres y hermanos Y mis hermanas queridas Lindo Puerto del Varán, también paso de palmillas Les pido de corazón, que con banda me despidan Música 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 Música